Porque las ovejas son obedientes y tienen una cualidad única Y es que se relacionan con la voz del pastor Saben diferenciar entre 100 pastores Saben diferenciar cuál es el de ellas Hasta que ellas no oyen la voz del líder Que la amamanta, que la cuida, que la protege, que la alimenta ¡No se mueven! Cuando un extraño trata de guiar al rebaño ¿Tú sabes lo que hacen las ovejas? Huyen, como diciendo esa voz No la conozco Esa voz no es la que me lleva pasto fresco Esa voz no es la que me lleva agua de reposo Esa voz no la conozco Y dicen las ovejas ¡Corra! Pastor, ¿y por qué usted trajo ese mensaje? Te lo voy a decir Porque hay gente escuchando voces extrañas Pero hay muchas voces en las redes Hablando como pastor Hablando como profetas Y no es concebible que usted teniendo un pastor Como el que Dios le ha dado Esté escuchando la voz de un extraño de afuera Busque, busque San Juan Amén Capítulo 10 ¿Lo tiene? Amén Mire lo que dice la palabra de Dios Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Verso 1 De cierto, de cierto os digo El que no entra por la puerta En el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte ¿Qué pasa con ese? Diga ese Es un ladrón Y un salteador Alguno no le va a gustar esto Pero eso fue lo que Jesús dijo Más el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es Amén Y a este Abre el portero Y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas ¿Qué pasa? Llama por su nombre Y las saca Y cuando ha sacado fuera Todas las propias Va delante ¿Dónde él va? Delante de ellas Y las ovejas ¿Dónde van? Las ovejas le siguen ¿Por qué? Porque conocen su voz Verso 5 Más el extraño Más al extraño No seguirán Las ovejas no están Para seguir a gente extraña ¿Cuánto dicen amén? Más al extraño No seguirán Sino que Huirán de él Porque no conocen La voz De los extraños Levante la mano Y dele gracia a Dios Padre Gracias por tu palabra Te ruego Que nos hables Que nos enseñes Que mientras hablo De tu palabra La fe de tu pueblo Crezca Y que sean bendecidos Por ella En el nombre de Jesús Amén Y amén Vamos a darle otro aplauso A Dios Aplauda fuerte al Rey Toma su asiento Dando gracias Quiero empezar diciendo Iglesia Que te amo Te amo en el amor De Cristo Que mi deseo Es que Dios Te bendiga Mi deseo Es que cada mensaje Que Dios me da Te guíe Te direccione Hacia la bendición Y la prosperidad De Dios Dale un aplauso A Dios Porque así será Aleluya Y antes de entrar A este mensaje También quiero decirte Que la intención De este mensaje Es ayudarte Es bendecirte A través de la palabra Así que abra su corazón A esta palabra Que Dios me ha dado Porque el Señor Me ha estado hablando Acerca de lo que Significan las ovejas Pero también Me ha estado hablando De lo que significan Las cabras Alaba a Dios Y entiendo Por el Espíritu Que Dios me ha enviado A pastorear ovejas No cabras ¿Cuántos dicen Amén Pastor? Amén Si Dios me ha mandado A pastorear ovejas No me ha mandado A pastorear cabras Por eso quiero Que usted abra su corazón Y si hay alguna palabra Que Dios hoy La usa para bendecirte No te revele Porque a veces Dios nos corrige En algunas áreas Y algunos ensañan Mi intención No es herir Sino curar Dale un aplauso A Dios Porque así Así va a ser Mi intención Es guiarte A la presencia A la bendición Amén 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 Aprendí que cada oveja Tiene su redir Y cada redir Tiene su pastor No sé si entendiste eso Pero he aprendido Que cada oveja Tiene su redir No hay oveja Sin redir Apréndase eso Cuando usted ve a alguien Y le pregunta Donde te congrega No mi pastor Es Jehová Si pero aquí Donde te congrega Que redir Perteneces Quien es tu pastor No mi pastor Es Jehová Si te estoy hablando Otra vez De aquí en la tierra Quien te pastorea Gracias Padre Por ese grupo Que está entendiendo Porque hay gente Que quiere andar Sin redir Y sin pastor Por eso voy a hablar Bajo el tema Mis ovejas Oyen mi voz Dale un aplauso A Dios Alguien aplauda A Dios He aprendido Que Dios Que Dios No tiene Oveja solitaria No existe Cada oveja Pertenece A un redir Y cada redir Tiene su pastor Y aprendí Que cada oveja Termina pareciéndose A su pastor A su líder Gracias por ese grupo Aleluya Pastor Deme un ejemplo Los discípulos A quien terminó Pareciéndose Pedro A quien terminó Pareciéndose Juan Felipe Jacobo A quienes Terminaron Pareciéndose A su maestro A su líder A su pastor De hecho Terminaron Operando En la misma Dimensión Que su maestro Donde Pedro Llegaba Era como que Cristo llegaba Por donde Pedro pasaba Era como que Cristo pasaba Y aún En un tiempo De su vida Pedro aún No dándose cuenta La gente Notaba Que él se parecía A Cristo Y le decían A Pedro Tú eres De él Porque tú Hablas Como él Te parece A tu maestro Si o no Hermano Y aún Él queriéndolo Negar Le decían No, no Tú hablas Como él Y a los Creyentes Se le llamó Cristianos ¿Sabe por qué Se le llamó Cristianos? Porque se parecían A Cristo Alguien aplauda A Dios Por favor Aplauda Aplauda fuerte Aplauda Y el apóstol Pablo Que no Caminó Con Jesús Ni estuvo Físicamente En su ministerio ¿Sabe a quién Se terminó Pareciendo Pablo? A Cristo A tal punto Que dijo Ya no vivo Yo Para un Creyente Decir eso Ya no vivo Yo Sino que vive Cristo en mí Lo que él está diciendo Quien gobierna Mi vida Se llama Cristo Quien dirige Mi vida Se llama Cristo A alguien Aplauda A Dios Por favor Aplauda A Dios Y Pablo Le dijo A los Corintios Imítenme A mí Como yo Imito A Cristo O sea Que Pablo Terminó Pareciéndose A quién Vamos Ayúdame 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 A predicar Dígalo fuerte Sinvergüenza Diga A Cristo Pablo Se parecía A Cristo Y es La intención De Dios En cada uno De nosotros Que tú Termines Pareciéndote A tu Señor Que tú Termines Pareciéndote A Cristo Dale un Aplauso A Dios Porque así Va a ser Alguien Da gloria A Dios Así Así Que te Demostré Por la Biblia Que las Ovejas Terminan Pareciéndose A su Líder Y el Deseo Que tengo En mi Corazón Es que Dios Te use Como me Está Usando Gracias A todo El que Lo crea Dios Lo va A hacer Yo me Gozo Cuando un Hijo De la Casa Está Fluyendo En la Palabra Está Fluyendo En sanidad En Milagro En Liberación Yo me Gozo Porque a Eso es Que Dios Nos ha Llamado Y Jesús Cuando veía A los Apóstoles Fluir En la Mima Dimensión Que Él Fluía Jesús Se Gozo Se Regocijó Cuando Jesús Vio Que Los 70 Vinieron Gozoso Diciendo Señor Los Demonios Se Nos Sujetan En Tu Nombre Los Enfermos Los Sanamos En Tu Dice Que Él Se Regocijó Y Dijo Te Alabo Padre Del Cielo Y Alabó Al Padre Porque Jesús Se Gozó Al Ver Sus Discípulos Fluyendo En La Misma Dimensión Que Él Estaba Fluyendo Alguien Aplauda Dios Por Eso Vamos Aplauden Ayúdame A Predicar Por Favor O sea Que Jesús Le Transfirió Su Poder Su Autoridad Su Conocimiento Está Conmigo Está Conmigo Si Si Jesús Le Transfirió Su Poder Su Autoridad Su Conocimiento Su Manera De Enseñar Jesús Jesús Enseñó A Como Sanar Los Enfermos Jesús Le Enseñó Cómo Libertar A Los Endemoniados Jesús Le Enseñó A Predicar Y Después Que Lo Enseñó Los Envió No Fue Con Ellos Los Envió Eso Era Parte De La Enseñanza Eso Era Como Diciendo Lo Que Le Enseñé Ahora Practiquen Lo Vayan Alguien Aplauda Dios Por Favor Eso Vamos A Hacer Nosotros Donde Están Los Que Me Dicen Amén Dije Que Donde Están Los Que Me Dicen Amén Eso Vamos A Hacer Nosotros No Nos Vamos A Conformar A Tener Un Mensaje Solamente Niegue Si a Eso Si Alguien Dígame Pastor Dije Que Te Niegue A Eso Porque Jesús Dijo Cosa Mayor Que La Que Yo He 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 Vos Entonces Yo Oro A Dios Para Que Tú Te Levante Como Un Modelo En Este Tiempo Que Tú Portes Algo Más Que Un Mensaje Si Porque Predicadores Hay Mucho Pero Demostrar El Mensaje Que Se Predica No Hay Tantos Gracias Por Ese Grupo Que Lo Está Entendiendo Pero Nosotros Nos Vamos A Levantar Como Ejemplo Alguien Me Puede Decir Amén Dije Que Nosotros Mis Ovejas Oyen Mi Voz Jesús Dijo En Esta Parábola Que Las Ovejas Tienen Un Redil El Redil Es La Congregación Y Cada Redil Tiene Un Pastor Que Pastorea Ese Redil Está Conmigo Vamos A Empezar Describiendo Que Es Un Redil Un Redil Es Un Lugar Escogido Por El Pastor Para Reunir Las Ovejas Un Redil Es Un Lugar Seguro Cerrado Donde Hay Una Sola Puerta Aplauden A Dios Ahora Un Redil Es El Lugar Donde El Pastor Lleva Las Ovejas Para Que Duerman Para Que Descansen Y En Ese Redil Hay Alimento También Por Si Ellas Quieren Comer En El Redil Por Si Ella Le Da Sé En El Redil Que Beban Eso Hace Un Buen Pastor Que La Lleva Al Redil Para Que Ella Descanse Para Que Ella Duerman Y Mientras Ella Descansa Y Duerman Y Duermen Si No Es El Pastor Que Está Velando Entonces Tiene Gracias Aplaude A Dios Ahora Alaba A Dios A Jesús Le Le Gustaba Enseñar Principios Espirituales Con Cosas Naturales Porque Jesús Entendía Que Las Personas Le Podían Entender Mejor Cómo Funciona El Mundo Espiritual Y Como Él Sabía Que Los Integrantes De Aquel Pueblo Los Que Vivían En Israel Conocían Cuál Era El Proceder De Un Pastor De Oveja Y Sabían Cuál Era El Proceder De Un Red Con Qué Significado Se Levantaban Los Red Jesús Utilizó Esa Mima Enseñanza Terrenal Para Dar Una Enseñanza Espiritual Por Eso Él Dijo Escuche Yo Soy La Puerta El Que Quiere Entrar A Este Red Va A Tener Que Entrar Por Mi Usted No Puede Entrar A Este Red Por Pedro Por Juan O Por María Ellos No Son La Puerta La Puerta Se Llama Ayúdame A Predicar Por Favor Diga Cristo Y con El Respeto Que Algunos Se Merecen La Puerta No Es María Tampoco Si Si Usted Trata De Entrar En El Red Por María Se Quedará Fuera María Misma Tiene Que Entrar Por La Puerta Que Es Jesús De Nacer Donde Están Los Que Me Ayudan A Predicar Hoy A A Mi Me Encanta La Manera De Jesús Enseñar Me Fascina Él Sabe Que El Red Solo Tiene Una Puerta Y Que Todo El Que Quería Entrar A Ese Red Tenía Que Pasar Por Esa Puerta Y Por Eso Él Dijo Yo Soy La Puerta Del Red En El Mundo Espiritual Jesús Es La Puerta Y Todo El Que Quiera Entrar Al Reino De Los Cielos Va A Tener Que Entrar A Través De Él Alguien Aplauda Dios Por Favor Aplaudes Que Te Conviene Aplaudes Los Pastores Los Pastores Construían El Redil Con Una Sola Puerta Para Que Tenga Más Seguridad Así El Portero Después Que Entraban Las Ovejas Cerraba Esa Puerta Para Que Las Ovejas No Se Salgan Pero Para Que También Los Lobos No Entren Lo Que Que Señor Está Diciendo Mientras Mis Ovejas Descansan No Quiero Lobos Molestándola Mientras Mis Ovejas Descansan En El Redil No Quiero Lobos No Quiero Leones No Quiero Hiena No Quiero Chacales Quiero Que Estén Quieta Y Reposadamente Así Te Quiere Dios Quieta Y Reposadamente Mientras Las Ovejas Descansaban Si No Era El Pastor Que Cuidaba Las Ovejas Tenía Un Portero Que La Cuidaba O Sea Un Vigilante Por Eso El Señor Dice Que Al Pastor Abre El Portero El Portero No Le Abre A Otra Gente Que No Sea El Pastor Para Que Usted Quiere Entra En El Redil Usted El Pastor No Quien Te Está Dando La Autorización Que Entra Al Redil Quien Fuera Alguien Alabe A Dios Entonces El Señor Me Ministra Ernesto Te He Enviado A Pastorear Ovejas Abra Abra Sus Oídos Que Usted No Es Cabra Se Pusieron Algunos Serios Dije Que Usted No Es Cabra Tal Vez Tú No Entiende Pero Te Voy A Hablar De La Característica De La Cabra Y Por Que La Cabra Hay Que Ponerla A Un Lado Y Las Ovejas Hay Que Ponerla Al Otro Lado Jesús Dijo Cuando Yo Venga En Mi Reino Apartaré Las Ovejas Y La Pondré A La Mano Derecha Y A Los Cabritos Los Pondré A La Mano Izquierda Porque Las Ovejas Y Los Cabritos No Pueden Estar Juntos Y Te Voy A Explicar Porque Alguien Aplauda Dios Ahora Alguien Da Gloria Dios Jesús Enseñó Que Las Ovejas Tienen Que Estar A Sola Y Los Cabritos Tienen Que Estar En Otro Lado En Mateo 25 31 En Adelante Jesús Dijo Cuando El Hijo Del Hombre Venga A La Tierra En Su Gloria Y Todos Los Ángeles Con Él Entonces Se Sentará En Su Trono De Gloria Y Serán Reunida Todas Las Naciones Y Oiga Lo Que Dice Y Apartará Los Uno De Los Otros Como Aparta El Pastor Las Ovejas De Los Cabritos Me Llama Esto La Atención Que Cuando Jesús Venga Va Apartar Las Ovejas El Pueblo De Dios De Los Cabritos Todo Aquel Que No Sirvió Al Señor Y Dice Que Lo Hará Como Aparta El Pastor Las Ovejas De Los Cabritos Porque El Pastor Aparta Las Ovejas De Los Cabritos Porque No Lo Deja Junto Porque No Lo Apacienta Junto Te Voy A Enseñar Un Principio Que Quiero Que Abra Tus Oídos Y Es Que Las Ovejas Tienen Una Característica Muy Distinta A Los Cabritos Está Conmigo Las Ovejas La Oveja Es Obediente Es Mansa Es Dócil Es Manejable Aprende A escuchar La voz De Su Pastor No Le Gusta Pelear Le Gusta Vivir En Manada Está Aquí No Le Gusta Andar A Sola Las Ovejas Y No Son Independientes Alguien Aplauda A Dios Por Eso Escuchaste La Característica De Las Ovejas Te La Voy A Repetir Para Que Te Identifiques Con Ella Las Ovejas Que El Señor Está Llamando A Su Redir Son Obediente Mansa Dócil Aprenden A Escuchar La Voz De Su Pastor No Se Pelean Con Sus Compañeras Le Gusta Vivir En Manada No Le Gusta Andar A Sola Y No Son Independiente Las Cabra Escuche Las Cabra Ahora Son Desobediente Agresiva Independiente Exploradora Y Y Y Gusta Ser No Le Gusta Estar En Compañerismo No Son Muy Social Por eso Las cabras No Las Podemos Criar Con Las Ovejas Alguien Alabe a Dios Por favor Alguien Alabe a Dios Porque Porque el Pastor Separaba Las Ovejas De Los Cabritos Para Evitar Conflictos Para Evitar Guerra Porque La Cabra Le Gusta Pelear Y A Las Ovejas No Le Gusta Ese Tipo De Pelea La Oveja Lo Que Está Enfocada En Comer Y Descansar Y Beber Agua Alguien Diga Gloria A Dios Está Aquí Pero Mira Que Pasan Con Las Cabras Que A ellas Le Gustan Ser Las Que Sobresalen Porque De Las Cabras El Macho Cabrio Que Muestra Ser El Más Fuerte Le Gusta Dirigir La Manada Entonces Por eso Los Machos Se Enfrentan Usted Sabe Para Que Se Enfrentan Para Ver Quien Dirige La Manada Entonces Se Enfrentan El Que Gana Se Queda Con La Manada Con Las Ovejas No Hay Ese Problema Alaba La Gloria De Dios Así Que Cuando Usted Cuando Usted Vea Dos Creyentes Diga Eso No Oveja Eso Es Machos Cabrios Alaba Dios Alguien Puede Dar Gloria A Dios Hermano Dios Dios Ha Mandado A Pastorear Ovejas Habrá Alguna Oveja Por Aquí Levante La Manita Para Que Dios La Vea Si A Usted Dios Me Mandó A Pastorearlo Y Le Y Y Los Cabrito No Entrarán En El Reino No Entrarán Su Característica No Lo Deja Entrar Estoy Hablando Espiritualmente Por 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 Jesús Dijo Cuando El Rey Venga En Su Reino Llamará Delante De El Todas Las Naciones Dice Y Separará Como El Pastor Separa Las Ovejas De Los Cabritos Así El Rey De Reyes Separará Las Ovejas De Los Cabritos Y Las Ovejas La Pondrá La Mano Derecha Y A Los Cabritos Lo Pondrá La Mano Izquierda Y A Los Cabritos Dirá Maldito Apartaos De Mí Se Han Echado A La Tiniebla De Afuera Eso Está en Mateo 25 Lo Que Me Enseña Esto Es Que Los Cabritos No Van Entrar En El Reino Estoy Hablando Espiritualmente Los Que Tienen La Característica De Ser Cabros Cabritos Cabras En Otras Palabras Las Cabras Desobedientes Agresiva Independiente Exploradora Que No Oye La Voz De Su Pastor No Entrarán En El Reino De Los Cielos Aplauden A Dios Ahora Aplauden A Dios Alguien Puede Dar Gloria A Dios Por Esto Entonces Este Mensaje Tiene Algo Importante Que Decir A Nosotros Dios Quiere Verte Como Una Oveja Le Voy A Decir Algo Jesús Se Comparó Y Dijo Yo Soy El Buen Pastor Un Buen Pastor Quiere Lo Mejor Para Sus Ovejas El Pastor Que No Quiere El Bienestar De Sus Ovejas No Tiene Corazón De Pastor Porque Hay Gente Que Son Asalariado Pastoreando No Se Si Entendiste Pero Jesús Dijo Que El Asalariado Ve Venir Al Lobo Y Huye Y Deja Las Ovejas Y Dice Que Viene El Lobo Y Las Arrebatan Pero El Pastor No Huye El Que Tiene Corazón De Pastor Ve Venir Al Lobo A Quien Sea Y Lo Enfrenta Alguien Aplauda A Dios Ahora Y Dijo El Buen Pastor Oiga Lo Que Jesús Dijo El Buen Pastor Hablando Del Que Tiene Corazón De Padre El Buen Pastor Su Vida Da Por Las Ovejas Por Eso Dios Amó Tanto A David Porque David No Era Un Asalariado David Era Un Pastor Con Un Corazón Que Amaba Las Ovejas David Decía El Que Se Roba Una Oveja De Mi Redil Va Tener Que Matarme El Que Me Roba Una Oveja Le Voy A Caer Atrás Y De hecho Él Se Lo Dijo A Saúl Cuando Venía Un León Y Me Arrebataba Una De Mis Oveja Yo Le Caí Atrás Él No Decía Bueno Que Dios La Ayude Como Pueda No 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 Te Atrás Y Él Dice Yo Lo Alcanzaba En Otras Palabras No Volvía Hasta Que No Diera Con Ese León Que Se Robó La Oveja Donde Están Los Que Están Entendiendo Lo Que Estoy Hablando Y David Le Dice A Saúl Y Él Lo Encontraba Y Lo Mataba No Solo Le Quitaba La Oveja Sino Que Lo Mataba Como Queriendole Decir Eso Es Para Que No Te Meta Con Mi Rebaño Alguien Puede Dar Gloria A Dios Lloro A Dios Para Que Dios Levante Hombres Y Mujeres Como David En Este Tiempo Que Le Duelan Las Ovejas Que Sientan Amor Por Las Ovejas Está Entendiendo Por Eso Jesús Dijo Yo Soy El Buen Pastor Y El Buen Pastor Su Vida Da Por Las Ovejas Es El Corazón De Lo Que Dios Está Llamando Al Ministerio Pastoral Un Corazón De Padre Que Le Duele La Condición En Que Están Las Ovejas La Biblia Dice Oiga Esto La Biblia Dice Que Jesús Compara Su Pueblo Con Ovejas La Biblia Dice En Mateo 15 24 Jesús Dijo No Soy Enviado Sino A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel En Mateo 9 36 Dijo Al Ver Las Multitudes Tuvo Compasión De Ellas Porque Estaban Separada Dispersa Como Oveja Que No Tienen Pastor En Juan 10 16 Dijo También Tengo Otras Ovejas Que No Son De Este Redil Aquella También Debo Atraerla Y Oirán Mi Voz Y Habrá Un Rebaño Y Habrá Un Pastor Aplauden A Dios Ahora Aleluya Esto Esto Me Enseña Que El Señor Compara Su Pueblo Con Ovejas No Soy Enviado Sino A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Y Viendo La Multitud La Vio Como Oveja Que No Tienen Pastor Porque Tú Sabes Cómo Anda Una Oveja Cuando No Tiene Pastor Sin Rumbo Porque La Oveja Es Un Animal Que No Es Independiente La Oveja Fue Creada Para Que Sea Guiada Por Eso Las Ovejas No Andan Alante Del Pastor Donde Andan Dígalo De Nuevo Donde Andan Atrás Usted Sabe Por Andan Atrás Porque Ellas Se Direcionan Según El Líder Si El Líder Cogió Por La Derecha Mire El Ganado Que Todo Se Va Por La Derecha Si El Pastor Se Para Usted Sabe Que Hace La Manada Se Para Alguien Alabe A Dios Porque Las Ovejas Son Obedientes Y Tienen Una Cualidad Única Y Es Que Se Relacionan Con La Voz Del Pastor Saben Diferenciar Entre Cien Pastores Saben Diferenciar Cuál Es El De Ella Hasta Que Ella No Oye La Voz Del Líder Que La Amamanta Que La Cuida Que La Protege Que La Alimenta No Se Mueven Alguien Aplauda Dios Ahora Pastor ¿Y por qué Usted Trajo Ese Mensaje Te Lo Voy A Decir Porque Hay Gente Escuchando Voces Extrañas Tal Ve Usted No Se Si Lo Va Entender Pero Hay Muchas Voces En Las Redes Hablando Hablando Como Pastor Hablando Como Profetas Y No Es Concebible Que Usted Teniendo Un Pastor Como El Que Dios Le Ha Dado Esté Escuchando La Voz De Un Extraño De Afuera No Si Usted Me Ayuda Yo Le Predico Si Usted Me Ayuda ¿Dónde Están Las Ovejas Que Dios Me Ha Dado ¿Dónde Están Pues Abre Los Oídos Que Es A Ti Que Te Estoy Hablando Usted No Puede Oír Voces Extrañas Usted No Puede Seguir A Un Extraño Pastor Que Es Un Extraño Alguien Que Tú No Sabe De Dónde Es Que Tú No Lo Conoce Que Tú No Sabe Cuál Es Su Vida Dios Te Está Diciendo No Los Escuches Escucha Tu Pastor Ay Dios Mío Alguien Aplauda A Dios Ahora Aplauden Aplauden Si El Pastor Que Usted Tiene No Le Genera Confianza Si El Pastor Que Usted Tiene No Le Da Confianza Amor Y Protección Entonces Búsquese Otro Pastor Y Usted Está Hablando Por Usted Mismo Si Si El Líder Que Usted Tiene El Pastor Ernesto Cueva No Te Genera Confianza No Te Genera Protección Cuidado Si El Pastor Que Tú Tienes No Te Alimenta Como Tú Te Mereces Ser Alimentado Cámbiese De Pastor Barón Ahí No Dice Cualquiera Ven Adiós Prodica Fluye No Le Bajes Le Voy a Decir Algo Con Todo Mi Corazón Yo Sé Que No Seré El Pastor Perfecto Porque Creo Que El Pastor Perfecto Solo Hay Uno ¿Quién? Jesús Jesucristo Pero le voy a decir algo Estoy haciendo todo lo posible Por hacerme semejante a mi Pastor Alguien da gloria a Dios Y en mi intimidad Usted sabe cual es mi oración Señor enséñame a pastorear Dios me testigo Que le está adorando Señor enséñame a pastorear Dime Cómo es que se pastorea un pueblo Y le he dicho Dame un corazón de pastor Que me duele Ver la condición De una oveja Herida Porque un pastor Que tiene corazón de pastor Cuando ve una herida Una oveja herida Se duele con ella Por eso a Jesús le dolía Al ver la multitud Al verla dispersa Como oveja Que no tienen pastor Porque una oveja Que no tiene pastor Está dispersa Está sin rumbo Está sin dirección No sabe a quien seguir Por eso el que El que deja la 99 Y va a buscarla Es porque ella está perdida Ella no sabe llegar Al rebaño Y el pastor Tiene que ir Tiene que ir Detrás de ella La Biblia dice Que el buen pastor El que conoce Sus ovejas La llama por su nombre Atiéndame El buen pastor La llama por su nombre Usted sabe lo que significa eso Diga conmigo Relación Para usted conocer A alguien por su nombre Usted tiene que relacionarse Con esa persona Porque si usted no la conoce No sabe el nombre de ella Y Jesús dice El buen pastor La llama por su nombre Eso es relación La conoce Y porque la conoce Le pone nombre Y la llama por su nombre Y las ovejas Le siguen Porque conocen La voz De su Pastor Sabe lo que Dios Me ministraba Que hay ovejas Escuchando voces Extrañas Y que algunas Ovejas Escuchan más A los extraños Que a los pastores Que Dios le ha puesto Espero que no sea El caso suyo Pero eso Me ministro Dios Voces extrañas Queriendo guiar El rebaño Voces extrañas Hablándole a las ovejas Y tú sabes Lo que Jesús enseñó Que las ovejas Huirán de los extraños Verso 5 Más al extraño No seguirán San Juan 10 5 Jesús dijo Más al extraño No seguirán Sino que huirán De él Cuando un extraño Trata de guiar Al rebaño Tú sabes Lo que hacen las ovejas Huye Como diciendo Esa voz No la conozco Esa voz No es la que me lleva Pasto fresco Esa voz No es la que me lleva Agua de reposo Esa voz No la conozco Y dicen las ovejas Corra Corra Diga corra Pero Pero porque Ellas huyen Porque ellas Entienden Que en las manos De un extraño Su vida Corre Yes 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 Peligro Jesús dijo Que por esto Las ovejas Huyen De la voz De los extraños Si usted No lo sabía Hermano Estamos viviendo Un tiempo De apostasía Pero terrible Solo hay que Entrar a las redes Para que usted Vea Ahí usted Haya de todo Y a veces Lo que hay allí Es lo contrario De lo que yo Estoy predicando Hay cosas Que si Van acorde Con lo que yo Predico Pero hay otras Enseñanzas Que no van acorde Con lo que aquí Creemos Y entonces Cada vez que Alguien conecta Con un mensaje De eso O sigue un mensaje De eso Está escuchando Voces extrañas De hecho Tú sabes Lo que hacen Algunos Que se dejan Guiar más Por el de afuera Que por el de adentro Peligro Se fue ahí Se fue Está aquí todavía Está aquí Jesús dijo Mis ovejas Me llama la atención Esto Mis Ovejas Las que me pertenecen Las que son parte De mi rebaño Porque decía Al principio Que cada Oveja Tiene su Redir En lo físico Cuando usted Se mueve A otra Congregación Yo que Predico En otras Iglesias Cuando me Invitan A una Iglesia Yo no voy A cuestionar Esa Iglesia Porque cada Iglesia Tiene su Manera De hacer Los cultos A Dios No sé Si usted Entendió Eso Te estoy Hablando Ahora Con entendimiento Usted Que evangelista Usted Tiene que Respetar Las Maneras De cada Congregación Cada Congregación Tiene un Estilo Y yo Como Predicador Invitado Debo Desrespetar El Estilo De cada Iglesia Porque Esas Ovejas Se sienten Bien Allí Y a Mí No me Están Invitando Para Crear Conflictos A Mí No me Están Invitando Para Crear Situaciones Porque Por eso Algunos Pastores Se Cohíben De estar Invitando A Muchos Predicadores Porque Lo Invitan Para Bendecir La Iglesia Y luego Dejan Un Problema Allí Un Dolor De Cabeza Un Día Invité A un Predicador Y Dejé Yo De Predicar Ese Día Y Le Di Esa Oportunidad Para Que Él Bendijera La Congregación Y Mientras Predicaba Dijo Lo Siguiente Pastor Lo Que Voy A Sortar Mire A Ver Cómo Usted Lo Va A Resolver Yo Nada Malo Mire Dije Si Tú Sabe Que Es Un Problema Que Tú Me Vas A Crear Para Qué Rayo Lo Vas A Decir Cuando Él Dijo Eso A A mí Se Me Enfrió el Alma Si Porque Yo Invité Ese Predicador Para Que Bendiga La Congregación Y Entonces Él Antes De Soltar Lo Que Va A Soltar Me Dice Pastor Mira A ver Cómo Te La Vas A Arreglar Diego Tú Te Ríes Porque Tú Sabes Tú Estabas Ahí Y Soltó Ese Bucapié Lo Prendió Y Lo Soltó Yo Nada Más Me Agarré La Cabeza Y Dije Ay Señor Y Yo Dije Hubiera Preferido Predicar Yo Si Porque Así Fue Soltó Un Bucapié Que Después Tuve Yo Que Arreglar Mela Entonces Esa Esa Mentalidad Que No Colabora Al Reino En Mi Caso Las Iglesias Que Me Invitan Quieren Que Yo Vuelva Lo Mismo Espero Que Pase Contigo 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 Y Con Todo El Que Está Aquí A Ese Predicador Que Me Almó Ese Lío Yo Le Dije Ese No Sube Mal Púlpito Chao Muchao Porque Cuando Yo Subo Aquí Vengo A Alimentar A Las Ovejas Gracias Por Ese Grupo Gracias Por Ese Grupo Que Me Dijo Amén Dije Que Vengo A Alimentar A Las Ovejas Aunque Tal vez Usted No Ve Que Yo Cojo Una Cuchara Y Empiezo A Darle Comida Por La Boca Pero Le Estoy Dando Comida Por Los Oídos Y Buena Mire A La Oveja Que Está Al Para Que Usted Vea Cómo Se Ve Mírela Se Ve Gordita Se Ve Bella Vamos Mírala Mírala Se Ve Alegre Se Ve Bendecida Sonríe Sonríe Motívame Motívame Mira Al Que Está Al Lado Mírame Cómo Se Ve Mírame Al 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 Le Voy A Ser Sincero Aquí Hubieron Ovejas Que Me Llegaron Flaca Mira Yanda Levantó Esa Mano Mira Otra Mira Otra Mira Aquí Hay Oveja Que Me Llegaron Flacas Otra Me Llegaron Enfermas Si Enferma Cuántas Vinieron Enferma Aquí Que Dios La Sano Porque La Unción Que Dios Me Ha Dado No Es Solo Para Que Te Alimente Sino Para Que Te Sane Te Cure Yo espero Que Algunos Los Reconozcan Porque Hay Algunos Que No Reconocen Que Dios Me Ha Usado Para Sanarlo Pero No Son Dos Ni Tres Ovejas De Aquí Que Dios Me Ha Usado Para Sanarla No Solo Para Alimentarla Sino Para Sanarla Y A Otra Me Ha Usado Para Liberarla Es Mi Alma Te Alaba Algo Donde Están Esas Ovejas Que Alaba De La Gloria De Dios Víctor Te Acuerda Como Tú Llegaste A Esta Casa Que En Estos Días Me Enseñaste Una Foto En El Teléfono Y Yo Dije Ay San Dios Mío Que Es Mira Como Dios Tiene Habito El Gordito Hermoso Después Que Vino Lo Casó Le Dio Dos Hijo Alaba La Gloria De Dios Le Una Mujer Hermosa Bendecido Y Así Hay Muchas Ovejas Aquí Bonitas Algunas La Ven Tan Bonita Que Le Dicen Wow Y Tú Estabas Para Fuera Era Tú Estabas Fuera No Wow Pero No Sé Tú Tienes Un Brillo Y Donde Que Tú Estás Yendo Yo Me A La Iglesia Buena Nueva Sonríete Ahora Y Quien Es Tu Pastor Quien Es Tu Pastor Gracias Por Ese Grupo No Y Oye Esto Hay Ovejas De Esta Casa Que Cuando Ministran Le Dicen Wow Y Donde Tú Te Congregas Y Eso Que Tú Porta ¿Quién Te Pastorea? A Cuánto Se Lo Han Dicho Yo Sea Sincero Por Favor Eso Te Dice A Ti Que A Ti Te Están Alimentando Bien Yo Quiero Que Tú Te Sientas Seguro Del Alimento Que Te Estamos Dando Y Por Eso Cuando Alguna Oveja Me Dicen Pastor Usted Me Da Un Permiso Para Ir A Iglesia Que Hay Una Actividad Vaya Vaya Y Pruebe Vaya Y Pruebe Si Vaya Y Pruebe Vaya Y Gócese En Ese Culto Porque 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 Que Sabe El Alimento Que Te Tiene No Teme Yo Sé La Hierba Que Te Estoy Dando Sé La Leche Que Te Estoy Dando Sé El Agua Que Te Estoy Dando Bebé Mi Alaba Alguien Levante La Man Y Alabe A Dios Y Me Gozo Cuando Viene Diciendo Yo Amo Mi Iglesia Eso Es Bueno Eso Es Bueno Que Usted Escuche A Otro Que Usted Vea Otros Para Que Usted Valore Lo Que Dios Le Ha Dado Aplaudi A Dios Ahora Alguien Puede Dar Gloria A Dios Mis Ovejas Oyen Mi Voz Me Me Gusta Esto Mis Ovejas Oyen Mi Voz Hermanos Cuando Cuando Una Oveja Obediente Escucha A Su Pastor Escucha A Sus Líderes Se Sujeta Obedece Porque El problema De La Cabra Escúcheme El problema De La Cabra Es Que Son Desobedientes Tú Tú Dices Cabra Por Aquí Y Ella Dice No Por Allá Ve Por Allá Tú Le Dices Cabra Usted Se Ríe Por La Derecha Y Ella Le Dice Las Otras Ve Por Allá Tú Agarra La Cabra Y Le Dice Mire Usted No Puede Estar Peleándose Con Las Ovejas A Dios No Le Gusta Eso Ame A Sus Ovejitas O Sus Hermanas Sus Hermanos Llévese Bien Con Ella Comparta La Biblia Dice Que Mira Cuán Bueno Y Cuán Delicioso Habitar Los Hermanos Juntos Y En Armonía Porque Allí Envía Jehová Bendición Y Vida Eterna Uno Le Dice A Las Cabras No Sea Agresiva Cálmese Porque A veces Tenemos Que Calmar Algunas Cálmese Cálmese Porque Es que La Oveja No Tiene Ese Espíritu Son Mansa Son Dosis Está Entendiendo Y Hermanos A La Oveja No Le Gusta Está Brincando La Oveja No Tiene Esa Característica De Estar Monteando Cuando Usted Ve Una Oveja Que Quiere Estar Monteando Y Monteando Y Monteando No Es Oveja Y Cabra Porque La Diferencia De Cabra Y Oveja Es Que A Cabra Le Gustan Los Montes Son Exploradoras No Pueden Estar Quieta Si Si Su Característica No Es De Estar Acomodada Un Lugar Tranquilo Las Cabras Son Exploradoras Cuando Usted Se Descuida Ya Está Por Allá Buscando A Quien Al Abadio Se Fue Si El Pastor Está Aquí Si El Rebaño Está Aquí Que Hace Esa Oveja Por Allá Que Busca Que Busca Dios Mío Eso Lo Iba A Soltar Barón Que Te Comen Eso Es Lo Que Tú Estás Buscando Porque A Quien Defiende El Pastor Al Que Está Cerca En El Redil Aquel Que Cuando El Pastor La Tiene Cerca Y Vea Acercarse Al Enemigo El Pastor Lo Ve Pero Pero Si La Oveja Se Desaparece Que El Pastor No Tiene La Visibilidad De Ver Al Enemigo Como La Defiende Entonces El Problema De Las Cabras Es Que Son Exploradoras Le Gustan Montear Brincar De Un Lugar A Otro Y Gracias a Dios Que Aquí No Hay Cabra Aquí Los Calle Oveja Aplaudes Por Favor Que A Ti Que Te Estoy Hablando Donde Están Las Ovejas Que Dios Me Ha Dado Si Hoy Yo Le Daba Gracia A Dios Cuando Me Daba Esta Palabra Si Yo Le Daba Gracia Y Me Mencionaba Nombre Mira Esa Oveja Que Te Ha Dado Dije Wow Señor Ese Obediente Mira Esta Otra Wow Señor Si Y Me Dice Mira Esta Si Si Usted Obediente Vamos Por Favor No Me Deje Que Da Mal Dije Que Usted Obediente Porque Las Ovejas Son Obediente Son Mansa Son Dóxil Aprenden A Escuchar La Voz De Su Pastor No Se Pelean Con Sus Compañeras Saben Vivir En Manada Y No Le Gusta Andar Sola Y No Son Independiente Usted Sabe Que Significa Eso Que No Son Independiente Dependen De Alguien Cuando Una Persona Independiente Que No Depende De Nadie Depende De Si Misma Eso Es Una Persona Independiente Pero Las Ovejas No Son Independientes Por Eso Toda Oveja Tiene Un Pastor Está Conmigo Tiene Un Pastor Y Ese Pastor Tiene Un Redil Donde Congrega Las Ovejas Yo oro A Dios Hermano Para que Dios Me De Oveja Obediente Usted Usted También Ora A Dios Y Créame Hermano Que Mire Cada Día Le oro A Dios Para que Me Ayude A ser Un Mejor Pastor Y De hecho Ayúdeme A orar Ore A Dios Para que Me De Más Gracia Más Sabiduría Más Conocimiento Más Amor Porque Ese Mi Deseo Guiar Al Pueblo Ayudar Al Pueblo Dios Sabe Cómo Yo Me Siento Cuando Usted No Se Imagina La Cantidad De Gente Que Me Escribe Por Las Páginas Gente Que No Me Conocen Estoy Hablando De Como Usted Me Ve Que Se Puede Acercar Se Me Pregunta Me Puede Pedir Una Oración Y Decirme Pastor Póngame La Man Yes 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 Yo Podría Enseñarle Oiga Bien Cientos De Mensajes Por Instagram Por Facebook Por Youtube Yo Le Enseño Cientos De Mensajes Gente De Fuera Que Me Llaman Y Me Dicen Usted No Se Imagina Cómo Dios Ha Bendecido Mi Vida Escuchando Su Palabra Y Diciéndome Cuánto Anhelaríamos Conocerlo Cuánto Anhelaría Congregarme En su Iglesia Y Eso No Duele A Nos Porque El Deseo Nuestro Es Que Cada Oveja Tenga Un Pastor Que La Ayude Tenga Un Pastor Que La Cuide Tenga Un Pastor Que La Alimente Que La Guíe Está Entendiendo Lo Que Estoy Hablando Pero A veces No Lo Haya A veces No Lo Encuentra Y Entonces Andan Desorientadas Buscando Una Vo Guía Una Voz Que La Ayude Que La Socorra Está Aquí Y Lloro A Dios Para Que Dios Nos Ayude A Ayudar Esa Gente Que Están Desorientada Dale Un Aplauso A Dios Dios Nos Va A Ayudar Alguien Alabe A Dios Y Con Esto Termino El Señor Dijo Yo Soy La Puerta La Puerta Del Redil Y La Puerta Por La Que Entran Las Ovejas Y Dice Yo Soy El Que Entro Las Ovejas Y Yo Soy El Que La Saco Esa 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 La Responsabilidad Que Tienen Los Pastores De Entrar Y Sacar Las Ovejas Pasto Fresco Y Dice Y Cuando La Ha Sacado Fuera Todas Va Delante De Ellas Y Las Ovejas Le Siguen Porque Le Conocen Mire Con esto Termino No solo El pastor Debe de Conocer Las Ovejas Sino que Las Ovejas Deben De Conocer A Su Pastor Aplauden A Dios Ahí Con eso Porque Importante Que Usted Me Conozca Porque Importante Que Usted Me Conozca Porque Cuando Usted Me Conoce Se Va A Generar Entre Nosotros Confianza Si Usted Se Acerca Habrá Confianza Y Uno Como Pastor Podrá Ayudarte Y Podrá Guiarte Mejor Cuando Una Oveja Conoce A Su Pastor No Permite Que Nadie Oiga Bien Que Nadie Lo Critique Y Que Nadie Lo Condene Porque Conoce A Su Pastor Lo Mismo Sucede Cuando El Pastor Conoce Las Ovejas Que El Pastor No Permite Que Se La Destruyan No No Permite Eso Un Buen Pastor Que Conoce Sus Ovejas La Defiende La Protege La Guarda Pero Eso Mismo Ese Corazón Que Tiene El Pastor Hacia La Oveja La Oveja Debe Detener Hacia El Pastor No Concibo Una Oveja Que Tú La Ayudes Que Tú La Cubras Que Tú La Sustentes Y Que Ella No Te Defiende En Un Momento Dado No Dar la Mano Y De Corazón Dar Gracias A Dios Ponte De pie Un Momento Levanta La Mano Y Da Gracias A Dios Mire Yo Yo Sé Que Tan Orgulloso Usted Se Siente De Su Pastor Pero Hay Otro Que Cuando Le Dicen Quien Es Tu Pastor Ernesto Cueva Ernesto Cueva Si 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 No Pero Tú Estás Jugando Ernesto Cueva Y Él Dice Si Ernesto Cueva Es Mi Pastor Wow Oiga El De Afuera Estoy Exagerando No No Es Así Eso Lo He Sembrado Lo He Sembrado Con Mis Testimonios Lo He Sembrado Con Mi Integridad Dios Con Mi Compromiso Con El Reino He Levantado Una Reputación Con La Ayuda Del Espíritu Santo Para Que Donde Te Pregunte Quien Es Tu Pastor Con Orgullo Sin Temor Sin Vergüenza Usted Diga Mi Pastor Se Llama Ernesto Cueva Alguien Alabe A Dios Si Entendió Lo Que Estoy Diciendo Esto Significa Que Tú Decir Que Yo Soy Tu Pastor No Te Avergüenza Porque Tú Tienes Un Hombre De Testimonio Que En Estos 33 Años Que Llevo Silviendo A Dios Hasta Ahora Nadie Me Ha Podido Señalar Ni Como Ladrón Ni Como Engañador Ni Como Falso Alguien Alabe A Dios Por Favor Alguien Alabe A Dios Y Puedo Decir Como Dijo Samuel He Venecer Hasta Aquí Dios Me Ha Ayudado A Guardar El Testimonio Entonces Hermano Mi Deseo Es Que Usted Se Sienta Gozoso Con El Pastor Que Tiene Que Usted Se Sienta Cómodo Aleluya Porque Le voy A Decir Algo Con Mi Pastor Que Ya Partió Con El Señor Usted Sabe En Estos Días Siempre Me Sentí Orgulloso De Él Y Yo Decía Dios No Pudo Haberme Dado Un Pastor Mejor Que Mi Pastor Fran Porque Me Enseño La Palabra Me Enseño A Orar Permitió Que Los Dones Que Dios Me Dio Lo Desarrollara Me Dio La Oportunidad Wow Alaba La Gloria Del Señor Confió En Mí Vio Lo Que Otro No Veía Alaba La Gloria De Dios Y Los Que Son Testigo Aquí Cada Año Que Cumplíamos Aniversario Yo Los Subía A Este Lugar ¿Es Testigo Usted De Eso? Y Yo Decía Mientras Viva O Él Viva Será Mi Pastor Pero Cuando Él Hablaba De Ernesto Cueva Hablaba Con Orgullo Decía Mi Hijo Ustedes Son Testigo Este Ha Sido Un Ejemplo Mi Pastor Hablaba Con Orgullo De La Oveja Que Dios Le Había Dado Porque Hermano Lo Que Fui Para Él Fue Ayuda Socorro Refugio Está Aquí Así Como Yo Lo Honré Él También Me Honró Y Lloro Hermano Para Que Nosotros Haga Una Relación Diga Conmigo Relación Entre El Pastor Y La Oveja Debe De Haber Relación O sea Que Se Conozcan Que Usted Puede Abrazar A Su Pastor Gracias Por Ese Grupo Si Si Me Gustan Esos Abrazos Me Gusta Oler A Oveja Si Me Gusta Oler A Oveja Yo Sé Que Hay Algunos Que No Me Pueden Abrazar Por Porque A veces Tienen Que Hacer Cosas Rápido Pero Hay Otros Que Tienen Ese Tiempo De Venir Y Abrazarme No Estoy Diciendo Que Ahora Mismo Ven Y Me Abrace Pero Pero Yo Soy De Los Pastores Que Me Gusta Oler A Oveja Si Me Gusta Que Me Abracen Que Esas Ovejas A veces Se Me Pegan Tres Una Agarrándome Por Aquí Otra Agarrándome A La Bada Entonces Con Ese Abrazo Me Transmiten Amor Pero No Solo Me Transmiten Amor Me Transmiten Confianza Usted No Se Imagina Las Cosas Que Se Transfieren Con Un Abrazo Con Un Abrazo Usted Levanta A Una Persona Con Un Abrazo Usted Lo Consuela Con Un Abrazo Usted Lo Fortalece Con Un Abrazo Usted Lo Levanta Con Un Abrazo Usted Le Dice Estoy Contigo Alguien Aplauda Dios Por Favor Aplauda Treinta Segundo Con Esto oro Permítame Decirle Delante De Dios Que No Miento Que Me Siento Orgulloso De Ustedes Me Siento Orgulloso Y Si a Mi Hicieran Una Oferta Y Me Dijeran Hoy Pastor Ernesto Hay Una Iglesia Que Queremos Que Usted La Pastore Y Digo Y Donde Está En Estados Unidos De Norte América Digo Gloria a Dios Y Tiene Una Membresía De Mil Miembros 2000 Miembros Digo Ok Si Muy Bonito Y Que Usted Quiere Que Se Venga Para Acá Pastorear Y Que Hago Con La Iglesia Buena Nueva De Bella Colina Que Hago Con Ellos Por favor Diga Algo No 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 Yo Estoy Por Pensar Que Si Yo Haceto Una Oferta Así Hay Algunos Que Pagan Un Pasaje Y Me Dicen No Usted No Se Puede Quedar Allá Usted Tiene Que Patuar Yes 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 Donde Están Los Lo Que Yo Le Estoy Diciendo Ya Para Terminar Que Dios Me Testigo Que Yo No Lo Cambiaría A Usted Por Otra Iglesia Eso Es Un Ejemplo Que Quiero Darte Usted Sabe Por Que Yo No Lo Cambiaría A Usted Porque Yo Siento Que Dios Me Dio La Iglesia Mejor Cada Pastor Que Hable Por Su Iglesia Yo Tengo Que Hablar Por La Mía Me Permite Hablar Por Mi Iglesia Yo No Puedo Hablar Por Otra Iglesia Yo Tengo Que Hablar Por La Que Dios Me Dio Donde Están Los Que Están Entendiendo Eso Si Yo Puedo Yo Puedo Testificar De Ti Y Puedo Decirle Con Todo Mi Corazón Que Dios Me Ha Entregado La Mejor Iglesia Una Iglesia Que Me Ayuda Que Trabaja Que Ora Por Mi Que Me Resparda Ay Por Favor Diga Algo Alguien Diga Algo Una Iglesia Que Yo Le Digo Por La Derecha Y Cogen Todo Por La Derecha Que Que Le Digo Deténganse Y Se Detienen Que Yo Le Digo Avancen Y Avanzan Que Yo Le Diga Ayúdenme Y Me Ayuda Alguien Puede Dar Gloria A Dios Y No Ceso De Decirle A Dios Gracias Por La Iglesia Que Me Has Dado Alguien Puede Dar Gracias Un Momento Yo Quiero Que Tú De Gracias Dios Por La Iglesia Que Te Ha Dado También Pero Quiero Que Te Tomes Uno Minuto Para Agradecer A Dios Por El Pastor Que Te Dio Vamos Tómate Uno Minuto Puede Darle Gracias A Dios Puede Decir Gracias Padre Padre Yo Te Doy Gracias Por La Iglesia Que Me Diste Padre Yo Te Doy Gracias Por La Iglesia Que Me Has Dado Me Siento Orgulloso Padre Me Siento Honrado Me Siento Bienaventurado Dichoso Por La Iglesia Que Me Has Entregado Una Iglesia Serviciar Una Iglesia Obediente Una Iglesia Que Trabaja Una Iglesia Que Me Ama Una Iglesia Que Me Ayuda Una Iglesia Que Ora Por Mi Gracias Padre Gracias Te Doy Gracias Por Cada Oveja De Esta Casa Te Doy Gracias Por El Redil Que Me Has Entregado Y Quiero Agradecerte Padre Publicamente Gracias Por Cada Oveja Y Como Tú Dijiste Nadie Viene A Mi Si Mi Padre No Lo Trae Yo Te Doy Gracias Porque Has Traído A Cada Uno De Ellos Gracias Porque Los Has Traído Gracias Señor Porque Los Ha Guardado Porque Los Ha Bendecido Gracias Alguien De Gracia Alguien De Gracia Vamos Alguien De Gracia Alguien De Gracias Emma Ven Pasa Que Quiero Orar Por Ti Ven Por Favor Ven Ven Oveja Del Señor Ven Dame Dame Dos Minutos Para Orar Por Ti Permíteme Permíteme Bendecirte Yo Creo En La Bendición Pastoral Quien Más Creen Eso Dije Que Yo Creo En La Bendición Pastoral Por Eso Cada Año Invitaba A Mi Pastor Y Le Decía Bendígame Y Lo Subí Aquí Al Altar Y Cada Año Le Pedía Ores Por Nosotros Y Ese Hombre De Dios Por El Cual Doy Testimonio Lo Hacía Con Todo El Amor Del Mundo Porque En El Pastor Y La Oveja Debe De Haber Una Relación Y Debe De Haber Una Cercanía Y Debe De Haber Un Respeto Alguien Está Entendiendo Y Debe De Haber Una Honra Hacia Nuestros Líderes Así Así Yo Quiero Que Por Favor Ahí Donde Usted Está Levante La Mano A La Oveja Que Le Queda Lado Levante La Mano Venga Vamos a Hacer Una Oración Yo Y Dice Cumplió Jacob Declaró Una Palabra Sobre Judá Y Dios La Cumplió Cada Una De Las Palabras Que Jacob Declaró Sobre Sus Hijo Jehová La Selló Pero Lo Mismo Quiero Decirte Que Hizo Noé Noé Bendijo A Sus Hijo Y Dice Que Jehová Probó La Bendición De Noé Levanta La Mano En Alto Porque Con La Unción Que Dios Me Ha Dado Con La Autoridad Que Dios Me Ha Dado De Esta Casa Con La Unción Pastoral Que Dios Me Ha Derramado Con La Unción Pastoral Que Dios Me Ha Delegado En Esta Hora Toco Tus Manos En Esta Hora Toco Tus Manos Declaro Que Tus Manos Serán Benditas Declaro Que Todo Lo Que Toque Prosperará Declaro Que Todo Lo Que Emprenda Será Bendecida Será Bendecido Declaro Que La Cobertura Del Espíritu De Dios Viene Sobre Ti Ahora Ahora Ahí Está El Poder De Dios Cayendo Ahí Está La Mano De Dios Cayendo Te Bendigo Con Salud Te Bendigo Con Prosperidad Te Bendigo Te Bendigo En El Nombre De Jesús Declaro Que Nada Te Podrá Ser Frente Declaro Que Todo Lo Que Se Levante Contra Ti Delante De Ti Caerá Declaro Que Por Un Camino Vendrá El Enemigo Y Por Siete Caminos Huirá Delante De Ti Levántale La Mano Al Que Está A Tu Lado Levántale La Mano Declare Conmigo Espíritu De Dios Fuerte Espíritu De Dios Sopla Sobre Esta Casa Sopla Sobre Esta Iglesia Dile Sopla Que Caiga El Fuego Que Caiga La Acción Que Caiga La Autoridad De Dios Dile Espíritu De Dios Vamos Grite Espíritu De Dios Sopla Ahora Ahora Fuego De Dios Fuego De Dios Fuego Algo Está Pasando Algo Está Pasando Imparto De Lo Que Dios Me Ha Dado Imparto Del Poder Imparto De La Unción Imparto De La Autoridad Alguien Adore A Dios Un Momento Alguien Alguien Adore A Dios De Lo Que Dios Me Ha Dado Te Doy Recibe Alguien Adore 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 Hay una Gloria Cayendo Por aquí Hay una Gloria Cayendo Por aquí Imparto 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 Ahora Fuego 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 Alguien Adore Levántalo Profeta Levanta Los líderes Levántalo Alguien Alguien Levanta La voz Y Dale Una Alabanza Dale Una Alabanza Dale Una Alabanza 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 Corre Papa Serapa Corre Papa Serapa Alguien Alaba A Dios Wow Levanten La mano Evangelistas Levanten Las manos Porque si Pablo Pudo transmitirle a Timoteo Cuando le dijo No dejes que el fuego se te apague El fuego que te fue dado Por la imposición de mi mano Ese mismo fuego Que Pablo le pasó a Timoteo Profetizo sobre Estos evangelistas Declaro una unción de poder Declaro una unción de milagro Declaro señales Sobre ellos Declaro milagros Sobre ellos Alguien alabe a Dios por esto Estos evangelistas De la casa Van a fluir en milagro Van a fluir en sanidad Agárrale la niña Agárrale la niña porque hay algo sobre ti Hay algo sobre ti Hay algo sobre ti Dios me está diciendo Le imparto Le imparto Dios mío Hay un fuego sobre esa mujer Hay un fuego fuerte sobre ella Hay un fuego Hay un fuego Levanta la mano al que está a tu lado Levántala Levántala Hoy Dios te va a quitar el manto de tristeza Y te va a vestir de alegría Dios me dice que te diga Te voy a poner un manto de gozo Te vas a reír Los próximos meses Serán meses de victoria Serán meses de celebración El poder de Dios cae sobre esta joven La mano de Dios La mano de Dios Atento con ella Que un fuego la está tocando Un fuego la está tocando Más 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 Te imparto del fuego Te imparto del poder Te imparto Fuego ¿Dónde está lo que alabame a Dios todavía? Levanta tu alabanza Levántala 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 Dale esa vuelta a esa La que cantamos ahorita Veo caer Santo Ese fuego está sobre nosotros La que cantamos ahorita en la introducción Santo Santo Levántala Levanta la mano al que está a su lado Y tus hijos profetizarán Pero hay una opción En el aire Levanta la mano No se suelte No se suelte Agárralo Decláralo de nuevo Pero hay una opción En el aire Vamos Dígalo Decláralo 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 Y esa unción llegó, la puedo sentir, y ese poder está sobre mí, y esa unción llegó, la puedo sentir, y ese poder está sobre mí, y esa unción llegó, la puedo sentir, y ese poder está sobre mí. Mira esto, yo quiero que tú abraces a alguien, abraza a alguien del que te queda al lado, y dile la unción de Dios está sobre ti, vamos por favor, por favor, declarale esta palabra, la unción de Dios está sobre ti, dile solo créelo, dile no dudes, dile no lo dudes, que la unción de Dios está sobre ti. Wow, dale un aplauso a Dios ahora. Dios te bendiga iglesia, dije Dios te bendiga iglesia. Solo antes de terminar, si hay alguien que no es creyente, y me dice, Pastor, yo quiero a Jesús, si hay alguien que no visite, quiero orar por ti por salvación. Si no hay nadie, pues abrace al que le queda a su lado, bendígalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!